Pues muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Amistlán. Señor, para iniciar, su nombre y su cargo, ¿sí es tan amable? Alejandro Javier Becerra Salazar, presidente municipal de acá del municipio de Amistlán. Señor, estamos enterados que hace algunos días, pues ya se dio el banderazo, en este caso, de obra de la calle principal, la calle 16 de septiembre. Pero bueno, platíquenos en qué consiste, ¿sí es tan amable? Sí, es una calle que, hablamos de la principal de Amistlán, que cuando recibimos la administración estaba totalmente deteriorada, al momento que había gente que tenía que andar brincando los charcos de agua y lodo por diferentes partes. Nos dimos a la tarea de buscar un recurso para hacer esta calle que consistirá en poquito más de 500 metros lineales por 6,50, 7 y hasta 8 metros de ancho en parte. Esta calle, pues es un gran detonante para el municipio, puesto que, insisto, es la calle principal del municipio. ¿Al momento cuánto lleva de avance, señor presidente? Al momento, al día de hoy, tenemos 180 metros lineales, insisto, por 6, aproximadamente 6, 6 y medio de ancho. Tenemos ya también la misma cantidad de banquetas y de guarniciones por cada lado. Claro que sí. Bueno, también tenemos entendido que hace algunos días se contó con la visita de la delegada, en este caso del DIF estatal, a realizar algunos trabajos en conjunto. Pero bueno, platíquenos también en qué consiste, señor presidente. Claro que sí. También tomando en cuenta la necesidad de los proyectos del DIF, de los desayunadores escolares, nos dimos a la tarea de promover un desayunador en la comunidad de Mirasol, que está aquí a escasos 10 minutos de la cabecera municipal, en donde la solicitud de la escuela primaria Miriam Zapata sería que les estableciéramos un desayunador escolar en su escuela. En coordinación con el gobierno del estado, con el gobierno federal, que nos aportó el recurso económico para hacer la infraestructura, pues el día de los días pasados tuvimos ya la inauguración, ya en forma del desayunador, donde nos acompañó efectivamente la delegada de la región 3, en la cabecera de Zacatlán, para efectos de inaugurar el comedor que hoy ya está funcionando perfectamente. También aquí en la cabecera municipal se llevó a cabo algo. También aquí en la cabecera municipal inauguramos una estancia de día, una casa donde se alberga, no para permanecer ni para pernoctar a gente de la tercera edad, pero sí con necesidad de alimentación. Para eso el DIF municipal tiene al momento un padrón de cerca de 100 personas que estarán viniendo a esta casa, a esta estancia de día, que se le ha denominado alguien piensa en ti y que estará buscando la alimentación para que gente de la tercera edad, o quizás pudiera haber gente que, aunque no fuera de la tercera edad, pero que tuviera necesidad de alimentación, podríamos estarlos albergando en esta estancia de día. Claro que sí, señor presidente. Para concluir, ¿algún tema en especial que quiera comentarle a la sociedad en general y en este caso para que los mantenga informados? Claro que sí, proyectos como siempre van a estar vigentes en cuanto no tengamos recursos, pero al momento tenemos varios pendientes como es la carretera que nos ha tenido algún problema de acá de la cabecera municipal a la Junta Auxiliar de Coautotola. Estamos buscando a través de la Comisión de Desarrollo Indígena que nos pudieran aprobar este proyecto y sobre todo que contáramos con el recurso para que esta carretera se concluyera. En 2014 se dio el banderazo para iniciar la primera etapa y se concluye hasta esta administración que hoy estamos presidiendo nosotros. Quiero decir que tardó cerca de tres años hacer este libramiento, pero que hoy buscamos la continuidad para beneficiar a la Junta Auxiliar de Coautotola y no nada más a ellos, puesto que es el paso de tres municipios más. Estamos hablando de San Felipe de Patlán, de H. Galeana y de Jopala, con varias comunidades de esos municipios. Claro que sí, señor presidente. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Gracias, muy buena tarde.